Música Bueno, pues esta estación mola mucho Porque estamos tan en modo pueblo Que como estación realmente, como veis, no hay taquillas Como estamos acostumbrados, ni nada de eso Simplemente hay una maquinita para que pasemos la pasmo Y ya está, ahí la salida Normalmente siempre está el señor ahí mirando O sea que no empecéis a tener pensamientos españoles de coño Si lo sé, yo no hubiese pagado Bueno, pues ese es el templo Engakuji Se llama Y es el primero de los dos templos Zen budistas Increíblemente gigantescos que vamos a visitar Ya veréis como molan Lo sé Y ya veréis el calor que vamos a pasar Y la cantidad de escaleras que vamos a subir Bueno, tampoco excesivas Este no tantas El otro es mucho peor Estamos dentro del Engakuji Este templo fue construido en el año 1200 aproximadamente Todos los templos que vamos a ver hoy Tienen casi unos mil años cada uno Tienen unos 800 años Y han sido destruidos más de una vez por tormentas y demás Aunque creo que aquí no bombardearon O sea, la segunda guerra mundial aquí no llegó O sea que ese tema se libraron Pero entre el gran terremoto de Kanto Que también se cargó partes de Kamakura Y tormentas, aquí muchas tormentas Y estamos muy cerca del mar O sea que aquí también a veces los tsunamis han cargado todo Esta exactamente no Porque estamos en lo alto y aquí no llegaría una ola Luego donde estamos, donde el Buda Ahí sí que los tsunamis se lo han cargado más de una vez Los jabones se viven bien, ¿eh? Si no es un terremoto Tienen de todo un poco Es Godzilla Y si no es un tsunami Pues sí, tienen de todo un poco Y si no se meten en la guerra y les machacan con atómicas Y esas cosas Pero bueno Los japoneses también han masacrado mucho, supuestamente En la guerra todos han masacrado Bueno, pues esta es la puerta principal de entrada al templo Se llama la San Mon Que es como literalmente es la entrada a la montaña Porque San es de montaña y Mon es puerta Suelen ser las estructuras de madera más altas De estos templos Luego al otro que vamos a ir es más alta aún Esto no lo piséis Porque esto es algo de los dioses Tenemos que pasarlo por encima Sin pisarlo Hermanas, aquí no hace tanto calor Ahora mismo yo no tengo mucho calor Pero porque acabamos de salir también En Kamakura es de los sitios que más suelo yo pasar calor O sea que Vamos a entrar primero al templo principal Podemos decir dónde está la estatua de Buda más grande Y un pedazo de dragón en lo alto Si queréis volver a echar una monedita Como en todos los templos que vamos Podéis rezar Aquí sin palmadas porque este es budista Muy bonito Voy a echar su monedita Las manos si puedes juntarlas Y bueno, este templo realmente lo hizo un monje chino Un monje budista chino que vino Y lo hicieron en honor a las víctimas de la guerra De la época de ambos bandos O sea, no solo para los aliados Sino que los budistas son tan majos Que incluso honran a los enemigos caídos No sé si te has fijado Pero este es el templo de la trifuerza ¿Has visto ya algún símbolo de la trifuerza? Pues a este que vamos a venir ahora Todos son trifuerzas Es que están todas las trifuerzas A lo largo de aquí Ah, el que está encima de la trifuerza Pues ese lo he visto más de una vez Pero no sabría decirte exactamente Cuál es ese símbolo Eso no sería el yin y el yang No, sí, pero no es el yin y el yang Pero es una versión alternativa quizá Podemos ver hasta cómo es un árbol por dentro Este está aquí como Está en modo desnudo Estamos en un templo construido hace 800 años Pero tenían ya pantallas de PT gigantes Eso venía con el templo hace 800 años El jardín es casi igual Pero ya verás como en el otro Lo recordarás más Aquí tenemos para recar La niña monja y la madre están aquí Echando su reza a Buda Y aquí está Pice desde hace siglos Aquí está el Buda Cada vez se une más gente a rezar Este Buda es muy querido Y todo el mundo le reza Como veis Está rezando más la niña que la madre Supuestamente los chicos jóvenes Deberían de ser menos religiosos Podemos pensar Pero los niños tienen más cosas que pedir Se estará pidiendo Por favor aprobar los exámenes Por favor que el niño de mi clase Me mire Por favor Iba a decir yo también Había de una cochinada Pero me he conseguido retener Mis impulsos españoles Vamos a ver el jardincito por aquí Sí, el otro era más grande El otro es más grande Tiene más verde Buenas vistas, eh Con todas las montañas ahí Me gusta Ahora es cuando podemos imaginar Como hace 500 años Los samuráis que hacían su Su camino del samurái Venían aquí a pasar la noche Y a tomarse su Sake Con los monjes En la era Edo Y aquí estamos Frente a la vista De los dioses Un laguito muy mono Hay avistas celestiales, eh Pero antes vamos a mirar esto Este es otro templito Que además tiene aquí sillas Para tomarse un té Este vale 100 gens Entrar solo a esta parte Porque te regalan Digamos un té calentito Tiene que entrar ahora Más que bueno Más que bueno Y esta ya es la parte final Vamos a llegar ahora Otro templito por ahí Más escaleras Y mucho más verde Otra cosa no Pero verde en Kamakura A millones Hay un pequeño cementerio Y esto son residencias También de los monjes O también a veces Se les oye rezando por aquí Y este ya es El altar final El altar final Y definitivo Del templo en Gakuchi Esto ya está al pie De la montaña O sea que ya detrás De este templito Ya es solo montaña Bueno pues la leyenda Dice que dentro Cuando estaban construyendo Este templo Tuvieron que Pues escarbar en la montaña Para meterlo Digamos Y que encontraron Unos sutras Escritos por Buda Dentro de esta montaña Sutras son los rezos Y por eso Esto es súper místico Súper zen Y súper mágico O sea que tenemos que pensar Que Tenemos que creer Que Buda Hace miles de años Voy a escribir unos sutras Y los voy a meter Dentro de una montaña Así Con un par de cojones Y nada más Esto es todo lo que nos ofrece El templo en Gakuchi Que no es moco de pavo Y aquí un par de maderas Grabadas por algún monje En la antigüena ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina